Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia, hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vamos a jugar a Hearthstone, porque ya ha salido la expansión, ya ha salido Whispers of the All Gods, susurro de los dioses antiguos en español Y bueno, desde que ha salido, no he hecho más que crearme mazos y mazos y mazos y mazos y probar cosas, porque quería traer de nuevo Hearthstone al canal Y la verdad es que hay muchísimos mazos súper interesantes, sobre todo con Fetun, con Yoxaron, la verdad es que salen cosas muy muy chulas Y para el primer vídeo he decidido traer este mazo, que es Cetunful, que le llamo yo Que bueno, ahora os dejaré la lista en el otro lado de la pantalla Pero es básicamente un poco de guerrero, lleva un poquito de control, lleva las dos camorras por si se te va todo, se te sale todo de madre Y dices, hostia, como me recupero de esta Y muchísimas cartas para buffar a Cetun, que es tu rematador principal No quiero enrollarme más, yo creo que esto es mejor que lo veáis en acción Y espero que os guste muchísimo, así que ¡vamos a empezar! La primera partida es contra Shaman Os quiero comentar un par de cositas que creo que son interesantes saber Si miráis la lista, no hay tantas cartas de control como suele haber en un mazo de guerrero control Tengo otro que es mucho mucho más controlero Pero al final te das cuenta de que Cetun necesita un poquito más de fuerza Es como controlas hasta el final, usas a Cetun, pero muchas veces no te basta para rematar Aunque has controlado muy bien la mesa Y al final te das cuenta de que te falta un pelín, un pelín Así que este mazo es más control, o sea, más esbirros de Cetun Y el control lo haces a través de los esbirros en la mesa Más o menos esa sería la explicación Así que nada, vale Este tío pasa de nosotros Tendríamos que matar a ese esbirro Pero lo que voy a hacer primero Es seguir bufando a Cetun Si esto fuera control puro y duro Habríamos matado a este esbirro y poco más Pero es que ahora nos interesa tener un Cetun muy fuerte Porque a medida que Cetun va creciendo Cuando tenemos a Cetun a 10 de ataque o más Es cuando nuestras cartas hacen cositas interesantes ¿Ves? Ahora es el que controla O sea, ¿cómo se dan las vueltas? ¿Cómo se dan las tornas las vueltas aquí? Vale, muy bien Aquí podríamos sacar esto Equipar arma Matar aquí Tradear aquí Ganar armadura No puede ser mala Además este quedaría vivo Y bufaría a final de turno Yo creo que está bien Vale, vamos a hacerlo así Como ambos tienen el mismo ataque Da igual a cuál le pegue Pegamos, pegamos Y Cetun ya es un 10-10 Si ahora entra cualquiera de las cartas Que cuando Cetun es un 10-10 Hacen cosas chulas Lo vamos a poder hacer Él seguramente matará al 3-1 Como es bastante obvio Y a ver que baja Vale, ese provocar Tú te dices Buah, qué puta hora de provocar No os da igual No os da igual Porque tenemos aquí a este Todopoderoso amigo Que nos va a ayudar a acabar con él Vamos a pegar Vamos a recuperar armadura Y la forjadora a la cara Una de las cosas que me he dado cuenta Jugando mazos de Cetun Es que de guerrero Que son mazos que me invento yo Básicamente Pues Es que necesito más robo Así que en este puse dos acólitos Para robar A punto y pala Vale Aquí pegaré con este A este lo mataré con el arma Y a este lo mataré con la forjadora Y ya está Y seguiremos ganando armadura Esperando por las cartas tochas Mira Esta por ejemplo Que si Cetun tiene 10 de ataque o más Ganaremos 10 de armadura Lo cual Está muy pero que muy bien Como nos interesa mantener la mesa controlada Siempre que tengamos arma Aprovecha de dar arma para Para tradear Porque después Vamos a recuperar la armadura Con el porta escudos por ejemplo La verdad es que va bien Lo que necesitaría Y me gustaría Es que entrara algo para Para acelerar el motor de robo Que llevamos los embates Y llevamos también Los acólitos Esto Esto es un señor bicho Ahora Es un buen momento para pensar Si tuviera 8 de maná No habría duda Porque utilizaría este Y Y mataría con el Con el embate Pero no teniendo 8 de maná Está Está la putada Lo que puedo hacer Es sacrificar A A la forjadora Pero no me hace mucha gracia Sacrifico a la forjadora Y pongo el venerador Para lo próximo que entre También puedo pegarle un mascazo Comerme 6 Pero Creo que no No es necesario Porque bueno Si ahora le pego esto Y le pego un mascazo Teniendo un bicho Nada Así que lo vamos a hacer así Guardamos el arma Para otra cosa Que podamos matar con arma Y sacamos a este bicho La mesa la estamos controlando A él no le estamos tocando todavía Pero bueno Nuestro juego está en el late game El problema es este Sin cartas Ahora Este esbirro es muy interesante Porque tiene provocar Y cada vez que recibe daño Pues Zetun obtiene Más uno Más uno Es otra manera de bufarlo también Y al siguiente turno Cuando juguemos este Hostia Menos mal Que tengo el otro embate Porque De este tío Nos tenemos que deshacer Si o si Vale Pues esto va a ser así Nos ponemos los 10 de armadura Porque Zetun Tiene más de 10 de ataque Me cargará este bicho Y aquí Voy a pegar con el arma Porque tenemos armadura de sobra Y a mantener a los esbirros intactos Todo lo que podamos De todas maneras Él seguramente Se va a cargar toda la mesa En cualquier momento Tirará todo tema A ver si sale el de hechizos Y meterá destrucción elemental Así que tenemos que estar Ahí atentos Vale Va a llenar la mesa bastante Ahora por lo que veo Ah, no utilizo el poder de héroe Ok Esto no está mal Pero ahora mismo No le damos utilidad Porque si yo pego aquí Tiro a este El mío muere Vamos a seguir limpiando Bufamos un poco más a Zetun Ya es un 13-13 Ahora será un 15-15 Armadura Y pasamos turno Lo malo de mi mesa Ahora mismo Es que no Sobrevivirá A una tormenta Sea la que sea Eso es un problema Pero bueno Si pega Es que no tiene tormenta No sé qué le va a hacer ¿Lo va a restaurar al máximo? Ah no Lo va a evolucionar Buah, el demoledor Pero bueno Es al comienzo del turno Así que intentaremos matarlo Para que no No tengamos muchos problemas A este Lo mataré con este Si el mío sobrevive Y aquí pegaré con esto Y tiraré este Para rematar Vale, el acólito El acólito está muy bien Y además si lo comamos con este Está aún mejor Pero antes de hacer esto Vamos a tratear aquí Vamos a pegar aquí Tiro esto El acólito recibe un punto de daño Y robamos Muere su de esto Vale, perfecto Y ahí va Y espero que los dos de daño Vayan al acólito Y así robamos de nuevo Estaba todo calculado Muy bien Si sobrevive mi mesa Cosa que dudo muchísimo Ok Lo transforma Y ahora es un Hostia Esto nos da poder con hechizos A los dos Más dos Esto es muy problemático Porque él va a poder Limpiar la mesa Súper fácil Que no sea el de hechizos también Porque si no Es más tres con hechizos ya Ok Aquí podemos ejecutar Ejecutar el que amigo mío Puedo pegar ahí Pegar ahí Y ejecutarlo Puedo poner el taunt Pego aquí Es que este Este es un peligro de bicho Del copón Así que creo que lo que vamos a hacer Van a estar todo el rato curándose sus esbirros Pero creo que lo mejor No lo sé La verdad Vale, vamos a hacer así Ahí Más que nada Para que no me mate Súper fácil Que más dos en hechizos Son muchos En hechizos Ok Nos quedan aún 14 cartas en el mazo Y como veis Estamos todo el rato Con poquitas cartas en la mano La verdad es que no he tenido mucha suerte Con la curva Tenemos muchísimos esbirros interesantes Que matar Hostia La Kier No me lo esperaba para nada Lo bueno es que vamos a bufar a Cetum dos veces Lo malo Es que De momento no tenemos como matar a la Kier Y es un problema Sobre todo con armas Más números de piedras Estaría bien que entrara una de las dos camorras También por ejemplo No sé Estas cositas que nos ayudan a sobrevivir Vale Vamos a robar Voy a pegarle a la Kier Sobrevive Y esta carta es brutal Es el nuevo Doctor 7 Es una de mis cartas favoritas de toda la expansión Es que es increíble Es increíble Eso Es un Taunt Como Dios manda Echaríamos de menos al Eructador Sí Pero teniendo esto ¡Hostia! Problemazos ¡No! Porque no solo me limpia Sino que encima se cura Dios santo ¿Vas a sacrificar a la Kier Y a los demás ¿O qué? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? ¡Me gustaría saber qué vas a hacer! Vale Sacrifica a la Kier Ok Y a los demás los deja intactos Muy bien No tenemos mucho más que hacer Así que esto Esto es un problema de los gordos La verdad Esto es todo lo que tenemos ahora mismo Y se lo puede cargar muy fácil Y dejarnos sin mesa Pero si entra Zetún Zetún va a hacer un destrozo Porque ya es un 19-19 Y ya es más de turno 10 Así que Lo estamos apostando todo a Zetún ahora mismo Vale Ráfaga de lava Ah, Maleficio Hostia, esa sí que no me la esperaba Nada Aquí no nos queda más Tenemos que cargarnos a Lactil Porque si no Todo lo que haga Y aquí el problema Si hace evolucionar a toda la mesa de tótems Lo bueno Mira, ya está Lo único bueno Es que Si los tótems evolucionan Hay una probabilidad De que sean Oradores del Sino Creo que es un 8% Mi Zetún ya es un 20-20 Wow Así que si sale Orador del Sino Pues me deshago de toda su mesa Otro tótem más A él le quedan 12 cartas todavía 14 Ok Pues así vamos Mi Zetún se va a ir bufando Mira Voy a aprovechar Voy a matar el tótem de hechizos también Porque el 1-1 no se va a curar Como comprenderéis Y el de hechizos puede ser un problema Y aquí seguiremos Subiéndonos la armadura Seguimos bufando a Zetún Me encanta que el meta Se haya vuelto tan controlero Ese bicho es un problemazo Pero yo confío en el top deck De la suerte y de la vida Ya os digo Esta partida se ha convertido En super lenta También se puede ganar super rápido Si entran los esbirros Que tienen que entrar Pero no he tenido suerte Entran las elegidas Y entran Pues Estos bichos Molongos Ahí seguimos Zetún es un 24-24 En el momento en el que roba Zetún Es que esto va a parecer El apocalipsis Os lo prometo Vale Este turno robaremos dos cartas Y tenemos dos camorras Y aún no he entrado ninguna Si ahora robo la camorra La tiraré Y después tiraré la elegida Si, sin ninguna duda Tiraré camorra Vale Ya era hora Teniendo dos en el mazo Y que a falta de seis cartas No hubiera tocado ninguna Era bastante preocupante Vale No sobrevive nada interesante Así que 26-26 En este mazo No llevo justicar ni nada Pero como veis La armadura Es proliferante ¿Vas a silenciarlo? ¿O qué vas a hacer? Sí Lo va a silenciar Y lo va a reventar Vale Totem marea de maná Que quieres llegar Antes que yo a la fatiga Incluso Esta carta es muy buena Muy muy buena Cuando Zetún ya está muerto Pero viendo que no tenemos nada Por tempo la usaré Porque le buffa Más dos Más dos Pero si está muerto Lo devuelve al mazo también Solo llevo una en el mazo Pero visto lo visto Lo mejor será Que la juguemos Y tengamos presencia en mesa Aunque él tiene Más tres en hechizos Ahora mismo No Más dos en hechizos Y esto A ver Voy a matar al Draco Voy a matar al Draco Porque Que siga robando Me da igual Solo le quedan cinco cartas En el mazo Ya ha usado a la Kir Ya ha usado a Jalasil Aaaaaa Con que vamos con esas Pues es tu segunda rana Amigo Cuando robe a Zetún ¿Qué le vas a hacer? Silenciarlo supongo ¿No? Esto no nos ayuda en nada Solo serviría para matar Mi Taunt Y visto que es el único Esbirro que tiene Vamos a protegerlo Y así No puede pegarme Directamente a cabeza Vale Ya está gastando Todo lo que puede Fijaros la cantidad De tótems que tiene Ahora mismo Es un problema también Porque todos estos tótems Ahora evolucionan Y a ver que son Va a tener suerte Tío La mesa es buena Pues que robemos La segunda camorra Y yo creo que sería victoria Pero tenemos que robarla Vale Tenemos que robar La segunda camorra Gromas Gromas no está mal Pero necesitamos La camorra Con Gromas Voy a pegar aquí Porque es el que Los está bufando A todos Y nuestras tres últimas Cartas son Una camorra Otra elegida De Zetún Y Zetún No puede ser Vale Se va a comer 10 Y lo demás irá a cabeza Espero que la camorra Entre antes que Zetún Porque eso nos garantiza La victoria Ya que Zetún Va a hacer Todo su daño Repartido entre toda la mesa Y si él tiene muchos esbirros Va a amortiguar Muchísimo daño Si entra Antes que Zetún La camorra Podemos ganar Dicho y hecho Y ahora si sobrevive algo Con uno de salud Y lo puedo matar con esto Imagínate las posibilidades Ya está en fatiga Le quedan cuatro cartas No sé qué será No te rindas No te rindas Queremos jugar a Zetún No se rinde Descarga de relámpagos ¿Cuánto era mi Zetún? Ni me acuerdo Espero que entre Zetún Por favor Ah, es un embate Zetún la última carta Se rendirá O esperará A ver ¡No! ¡Quería usarlo! ¡Quería usarlo! ¡Joder! ¡Era un 28-28! En la siguiente Lo usaremos, amigos He hecho una pausa Para cenar Si son horas más tarde Y si veis que estoy En rangos más bajos Bueno Se me ha ido la pinza He estado jugando Un poco con Mago Tempo Locura De un millón de hechizos Y rematando Jogsaron También Inventada por mí 100% Y madre mía Cómo ha salido la cosa Cada vez que juego A Jogsaron Pierdo No sé cómo Me lo monto Pero bueno Eso lo dejaremos Para otro vídeo Voy a seguir con Zetún Full 0.1 Creo que voy a llorar De la emoción Costes bajos Amigos Costes bajos Y que buffan a Zetún Se puede pedir algo más Y otro embate Es que Digo Está a punto Lo habéis visto Está a punto De quitarme el embate Encima Pues no me lo he quitado Pero si me lo hubiera quitado Es que habría vuelto también Es que no pasa nada No pasa nada Parece que nuestros rivales De los que se piensa Los turnos Le ha costado 25 años Elegir las cartas Aproximadamente A ver Tenemos otro coste 2 Que es el embate Podríamos pensar En hacer Moneda Esto Pero si él baja algo Con 2 de salud Después podría hacer Moneda esto Así que de momento Vamos a pasar Me ha dado tiempo Aburrirme 3 veces Mientras elegía las cartas No sé que estaría haciendo Pues sí Tendría que haber hecho Moneda esto Y ahora lo mataría Con el embate Esto es una putada Ahora mismo Aunque creo que Es que A ver cómo podemos hacerlo Después tendríamos 4 de maná Tampoco llegamos A ninguna parte Puedo hacer embate A ver si entro A un ejecutar Pero no No merece la pena Vamos a hacerlo así Lo dejamos a 2 de salud Él irá a la cara Y después Lo mataré A no ser que ahora Le salga el tótem De curar Lo importante Es ir Buffando a Zeltún Después me aseguro Que con esto Y tradeando Este bicho muera Así que me da igual Estos bichos están Solo para hacer daño Poder intercambiar Profechosamente Es el silencio Peor gastado De la historia Zeltún ya es un 10-10 ¿Ves? Esto es empezar Con otro pie Esto es Zeltún es un 10-10 En turno 3 Ahora Entre lo que entre Delade Game Sabemos que ya Le sacamos provecho Y además Seguimos teniendo Métodos de robo Tres cartas que roban La camorra Por si nos hace El lío masivo Y un esbirro Bueno, dos Pero uno Medianamente interesante Vale, eso Me da completamente igual Por aprovechar el maná Voy a bajar a este Y me voy a poner armadura Ahora baje lo que baje Intentaré matarlo Y bajar a este esbirro Sería interesante Antes de Si ahora tirado Una tormenta O hace una destrucción O se le va la pinza Yo después de que De que haya gastado Un silencio En esto Yo ya me lo creo todo Así que Bajar a este También estaría muy bien Hostia Esto empieza a ser problemático Vale A ver Cómo nos lo montamos Amigos Este bicho es muy peligroso Pero tendría que gastarlo Todo en matarlo Vamos a ver Que robamos primero Vale Voy a pegar aquí Seguramente Gastará cualquier hechizo Para Matar a este Este se buffará Y entonces matará a este Pero ahí es ya Donde después Con un empate O lo que sea Lo podré matar Habría plays mejores No lo dudo Pero Así No, 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 no Lo tienes que hacer al revés ¿Por qué? Porque está encerrado En ir con 5 de cabeza Y no El tótem va primero, tío O sea El tótem Siempre va primero A este hombre Le pasan cosas muy raras En la mente Y yo no seré Quien se lo impida Vale Zetún ya es un 15-15 Poca broma con Zetún Ahora mismo Zetún es todo poderoso Amigos No tanto como el de antes Que era un 28 Ya O sea Si realmente Te lo digo desde el cariño Hijo de Satanás Si realmente querías pasar A toda costa Que le has metido A este hombre Al sargento Abusón Porque no has pegado Antes de la oveja Nos ponemos 10 de armadura Y tenemos un 6-6 en mesa A no ser que le tire una ráfaga de lava Y pegue con este Bueno No, porque tiene el tótem Solo ráfaga de lava Yo ahora podré intercambiar aquí Si llena aún más la mesa Camorra Y nos quitamos un problema encima ¿El tótem para qué es? Si ya tienes el de hechizos Vale, pues va a ser Camorra A no ser que entre un ejecutar Si entre un ejecutar Haremos otro play Vale, no hay ejecutar Camorra Si sobrevive cualquier cosa menos ese bicho Hemos triunfado Vale, pues ya está Saco el acólito Y que continúe la fiesta Ahora mismo tenemos 25 de salud No es que estemos en problemas Increíbles Ni mucho menos Pero ya habéis visto por los plays de sombra Que está bastante loco Así que hay que tener mucho cuidado Bueno Si entra la siguiente Camorra Es que la voy a tirar también Y si no entra Voy a buscarla Tenemos varias oportunidades De encontrarla Una Tres y tres seis El problema es que no Este me lo voy a guardar Para el siguiente acólito También podría tirar gromas Y pegar a este Y cargármelo Pero voy a seguir buscando Por la segunda Camorra No hay Camorra Pero mira Nos hemos encontrado Un Taunt muy bonito Y tenemos el acólito Con este bicho Para robar una carta seguro Yo creo que está bien Y en la mano tenemos buenos pinos Gromas Gromas es clave Tormenta El es anceguerado En que tiene que pegarme a la cara Y ese es lo único En lo que piensa Las consecuencias Le dan igual El es cara 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 Si lo cuanto más le pega a la cara Antes moriremos Vale La única putada aquí Es este tótem Porque si no Yo ahora limpiaba la mesa Vale Ejecutar Bueno Robaremos también Que entren más cositas chulas Un embate con escudo Pero ahora mismo no tengo armadura Ejecutamos aquí Y visto lo visto Voy a ejecutar aquí también Necesitamos Contundencia Ahora mismo Lo que yo os diga Si el que es face Es face Y Y no se puede hacer nada Para remediarlo Vale Que problema es que a este town No lo mato con esto Podría ejecutarlo sin más Y pegar ahí O aquí Mejor Si podría hacerlo Ejecutar Pego aquí y robo Y aún no Y aún más las gromas A este Si no entra nada bueno Quiero decir Zetún A ver Ese lag no me ha gustado mucho Pero bueno Gromas aquí Bueno Zetún es un 17 17 Gromas es un 10 6 En total tenemos 14 de daño Más los 17 De Zetún Yo creo que es una manía muy fea Esa tío O sea que es esto Por qué Haces eso tío Por qué te pones el arma A muerde piedras Para ir a la cara O sea Se te ha ido la puta pinza O O cómo va el tema No No lo puedo comprender Creo que se queda uno de vida O algo así Aún puedo perder A dos de vida Si te doy una carta Absurdo 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 Vamos a decirle bien jugado ¿Qué os parece? Vaya, vaya Vaya, vaya Lo que hay que ver Contra un mago Vamos a ver Qué nos quedamos de aquí Nada, nada, nada Nada y nada Esto podría estar bien Quedárselo Me lo voy a quedar Porque puede ser Que entren cosas aún peores ¿Sabéis a lo que me refiero? Bueno, no está mal Hasta turno 2 En turno 2 con moneda Podré jugar esto En turno 3 este En turno 4 este En turno 5 Pues mira Al final con la tontería No está tan mal No está tan mal El problema es si él ahora juega una vermis Por ejemplo Yo le pego a la vermis Y Ah, pues no juegas nada Pues ya está Pues si no juega nada Mira El top 10 de nuestra vida No, en verdad Teníamos bastantes plays Pero está bastante bien Porque después puedo hacer moneda a esto Y tratearle un despierta llamas O lo que sea Que aún no sé qué clase de mago es Que igual es mago de Zetún Eso es muy interesante Sin ninguna duda A ver Pensemos plays Él ahora tiene 4 de mana Si yo pego aquí Y le pego con este Por ejemplo Lo mato Pero él después me lo mata Me lo mata sin más Hace poder de héroe Y muerto Pero le quedan 2 de mana Para lo siguiente Y yo después vuelvo a tener Otro bicho de estos Si es que puedo matarlo O simplemente puedo bajar esto Ya tenerá Zetún en 10 Y él seguramente Pegará aquí O le pegará tiro Y pegará aquí Que casi que sería lo mejor Porque si pega aquí Al final me va a hacer un 2x1 Que no tenga hechizos Que no tenga hechizos Qué cabrón, tío La suerte de los ancestros Falla, falla, falla Falla, falla Vale, bien Pues aquí ya está claro La traición No la vamos a guardar Para más adelante Para una situación Más interesante Bien, ahora tenemos el Taunt Él si no tiene nada interesante Igual ahora roba ¿No? Pues vale Otro Taunt más Pero a estos Quiero sacarle partido A estos bichos Zetún ya es un 14-14 Y que siga la fiesta ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vale Ok Me parece bien Vamos con el Taunt Me encantan estos mazos Y me encantan estas partidas De control Y de locura Eso sí De vez en cuando hay locos Como el de antes Pero hay mucha gente Con mucho honor Desde la extinción del pala secretos El honor ha vuelto a nuestras vidas Amigos Es que ahora da gusto Jugar a Gerson Antorcha Creía que era una bola de fuego La antorcha es mejor Porque así vamos a poder Recibir dos cargas De esto ¿Dos antorchas? ¿No te valía Matando a este Y poder de héroe, tío? Ok A ver cómo hacemos esto Si yo hago traición Que obliga a un enemigo A infligir daños a sus adyacentes Puedo hacer que este le pegue a este Después jugar esto Y muere este O hacer que este le pegue a este Y sigue con eso Casi que prefiero Que el que muera sea la vermis De eso no hay ninguna duda Pero aún así Me parece un play tan pobre Tan, tan, tan pobre ¿Qué lo voy a hacer? ¿O no? Es que es muy pobre, tío Es muy pobre Son cinco Bueno, el mana me encaja El mana me encaja Y eso es lo que me vale Otro play habría sido Simplemente meter el taunt Y poder de héroe ¿Ves? La traición para estos casos Está mejor Este bicho es una putada En manos de un mago Bueno, aquí tampoco habría hecho nada La traición Así que No me preocupa Hostia, Gromas está muy bien para matar Aunque después se va a quedar A tiro de la muerte Así que prácticamente Nuestros fans Están clamando por este play No he llenado la mesa Lo suficiente Como para ponerme En un peligro mortal Y decirme Tienes que tirar camorra Y además Tened en cuenta Que yo en mano Tengo 20 de armadura Ahora mismo En dos turnos diferentes Pero son 20 de armadura Joder O sea La acaba de lanzar Tío Ya la ha robado En serio Vale Forjadora Vale Gromas tiene que matar a esto Y si entra un ejecutar Para este Mejor Me quedo a 24 de vida ¿Me puede matar? No lo sé Vale Ha sobrevivido el más cabrón Ahora va a ser El momento De empezar a A subirnos La armadura Porque si tira Yoxaron Puede pasar de todo Aquí Hostia Antónitas Esto si que no me lo esperaba De verdad Te ha dado eso Tío El lanza de hechizos A mi me ha dado Una traición de mierda Pero a los dos Nos ha dado hechizos De derrogue Curioso Que entre el ejecutar Tío Embate con escudo Me vale Hasta nunca Antónidas Lo dicho Ahora es el momento Tenemos que empezar A hacer que nos suba La vida Para que No nos mate A zambombazos Esa es su bola de fuego Gratis Ok Vale Embate Embate gromas Otro play Es arma Pegar aquí Y hacer que robe Embate gromas Me gusta O si entro En ejecutar Entra Zetun Es un 17-17 Mi Zetun Ahora Mi gromas Se queda a 4 Es muy fácil Que lo mate Pero ha hecho su papel Que es Limpiar mesa A la desesperada Y tiene que matar A gromas Si o si Y bien La otra antorcha Vale Estamos malitos de vida Muy malitos Así que Nos vamos a quedar A 23 Espero que no me mate Tío Ya sabéis Ya lo he dicho antes No hay justicar No hay nada No tenemos con que recuperarnos Esto es una putada de hechizo Porque ahora tiene hechizos Para Dar y regalar Así que seguramente Le habrá dado una bola de fuego O una descarga de escarcha Y Y una lanza O incluso Dos tomos De la cabala más O un vaporizar O un bloque de hielo O a saber cuantísimas cosas O sea Esto es un problema Ahora mismo Esto ahora mismo Es un problema Vamos a ver que es No se sabe El arma no lo voy a gastar En este individuo Me da igual Así que vamos a seguir esperando Si fuera un reflejo O una efigie No me interesa pegar todavía Si fuera el reflejo Necesitamos algo Que no sea Zetun A no ser que sepamos Que tenemos letal Pero no podemos saber Si tenemos letal Otro tomo de la cabalista Creado por tomo de cabalista Es que Pasa muy a menudo A mi Antes me ha dado Tres tomos Un tomo Así que esto se va a empezar A poner Bastante negro Porque si esto es un Un bloque O sea un cubo Y yo ahora lo mato Seguramente Si uno no era el bloque Es el otro Seguramente Lo que va a pasar Es que él tenga una oveja O porque bien La tenía en el mazo O porque bien La ha robado O sea Se la han dado Los tomos No me la puedo jugar O sea No me la puedo jugar Podemos ver si queréis A ver si es algo No No puedo tirar esto Y que me lo copie Como comprenderéis Porque estos son 12 menos de daño Que hace Zetun Ahora mismo Así que tenemos Que seguir esperando Es una putada Muy gorda Pero si no entra Un esbirro más bajo No vamos a poder salir De dudas de lo que pasa Y no vamos a poder jugar nada Y como no hay esbirros En mesa Tampoco puedo ver Si es un Si uno es contra hechizo Por ejemplo O tuerce hechizos O no lo sé O sea es la mierda De los secretos Que te da Que te dan los tomos Que nunca sabes lo que son Madre mía Aquí puede pasar Lo que tú quieras Le da mordedura Cólera vengativa Ya veréis Cada vez Que yo uso a Joxaron Pierdo Y a este le va a tocar El mejor Joxaron Que ha visto en su vida Estoy convencido Le da viento furioso Como no Vale No robas nada ¿A quién congelas a mí? Por supuesto Reflejo exacto Claro Mata a Joxaron No Mata al 02 Fogonazo Rezo de sanación Vale Tormenta Rajar Pega Y ahí se acaba Y por supuesto Todo lo que ha hecho Ha servido para dejarme Sin armadura Y que Yo ahora tenga aquí Un 7-5 O sea Fijaros en la putada De esto ahora mismo Porque estoy congelado No puedo matar esto O sea ¿Qué hago ya? ¿Ya qué hago? Porque si esto es un Pongámonos en el caso Si esto es Un contrahechizo Uno de los dos Y me hace Counter a esto ¿Cómo mato yo a este? Aunque me copien estos Voy a tener que jugarlos Si es que quiero sobrevivir Porque si tiro esto Y me lo copia He perdido Counter Y ahora veremos Si es el copiar también Y ya tiene La jugada perfecta Vale El copiar no es Así que Me puede matar A los dos bichos Pero a causa De la muerte Su Joxaron Con viento furioso No sé cómo lo va a hacer Y eso será el cubo seguro Qué putada tío Qué putada O sea Uno de los mejores Y os lo digo de verdad Uno de los mejores Joxaron Que he visto en mi vida A mí normalmente Me revienta entero O sea Me tira a mí mismo Una bola de fuego a la cara Me congela a mí Y me hace de todo Y a este hostia Ancor No le ha podido salir Vale Ya no hay Joxaron Y ahora Es donde empieza el problema Porque ya no me queda Nada de armadura Y otro tomo de cabalista Muchas putadas Contra este hombre Muchas, muchas putadas Y por supuesto Otro secreto más Que saber lo que es ya Será un copiar Seguro Casi seguro Y mira Me da igual O sea Que me copie Que me copie a Zetun Vamos a verlo Que pegue sus bombazos Y que después me pegue con mi propio Zetun Y pierdo Y ya está No quiero más Me vale O sea Este hombre Con la suerte de este hombre No se puede luchar Así que Ya sabréis Si no puedes con tu enemigo Ríndete O únete a él Y ya está Eso es todo lo que puedes hacer Va, deja de hacer el gilipollas Que te he regalado yo a Zetun A sabiendas Muy bien Gracias Pues nada Espero que os haya encantado el vídeo No quiero grabar más partidas Porque las partidas con Zetun Normalmente son bastante largas Ya veis Zetun mola un montón Pero cuando la gente tiene el culo cagado No se puede hacer nada Y nada más Si os gusta Herston Y queréis seguir viéndolo en mi canal Pues ya sabéis Le dais un me gusta a este vídeo Y yo os traeré más vídeos Ya sea de Zetun con Druida Es que fijaros si tengo aquí Paladín Dragones El Guerrero Control El Cazador de Últimos Alientos El Chamán de Evolucionar El Sacerdote de Zetun Una nueva zoo Muy interesante En Druida Zetun ya lo he dicho El Tempo Locura este Que es el nombre que le he puesto yo Porque es muy parecido Al que ha jugado este hombre También rematando con Juxaron Una vez de Tum Reno O sea Brutal Es brutal Todo lo que ha salido hasta ahora Y si queréis verlo Pues solo os pido Que le deis al like A este vídeo Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete ¡O muere! ¡O muere! Gracias.